La comunicación telefónica es con Giselle Vidal y le hemos perdido el rastro a la gringa porque ahora anda por el fútbol de Buenos Aires. ¿Cómo andas la gringa tanto tiempo? ¿Qué haces Julián? Todo bien, acá andamos, disfrutando. ¿Qué se volvió? Bueno, se volvió a los entrenamientos y es algo que... por ahí vos habrás estado con las expectativas. Cambié de club, resulta que estoy parada. ¿Qué pasa? Sí, no, la verdad estábamos con muchas ansias de volver. Fue muy larga la espera, fueron siete meses. Nos está costando todavía, ya hace cuatro semanas prácticamente que estamos entrenando. Cuesta, pero bueno, estamos con muchas ganas. Pero por lo que veo vos tenés un físico privilegiado, nos habrás engordado en un gramo. No te creas, sí, sí. Yo creo que todas subimos algunos kilitos, pero ya estamos, nos estamos poniendo en forma de nuevo. Bueno, ¿cómo vino este pasaje de unión a San Lorenzo? ¿Cómo se dio? Acá en San Lorenzo estaban necesitando centrales. Las centrales que había se cambiaron de club y bueno, estaban en búsqueda y los dirigentes se comunicaron con Dani Correntino para preguntar por centrales. No necesariamente de unión, sino de la liga para saber cómo era todo. Y bueno, me llamó Correntino y me preguntó si tenía ganas de venir a probar dos semanas. Y bueno, acá estoy. Bueno, me imagino que ganas tuviste porque estás ahí. Sí, pero mira, te digo, yo estaba a punto de dejar de jugar. Ya había, era mucho viaje que hacía de mi casa a Santa Fe durante mucho tiempo. Yo no estaba viviendo en Santa Fe. Y ya había decidido. Ese último partido contra Colón, que salimos campeonas, yo dije, ya está, era el último, no quiero viajar más. O sea, no me estaba dando la satisfacción que me daba al principio. Y bueno, ese llamado me tomó así como de sorpresa. Y al principio dije que no. Te va a sorprender, pero dije que no. Pero bueno, acá estoy. Pero ¿dónde estabas viviendo que ya te perjudicaba el viaje? Yo vivo en San Jorge, en provincia de Santa Fe, pero tengo unas tres horas de viaje y al no estar viviendo allá tenía que viajar constantemente. Y bueno, ya era mucho por ahí. Los viáticos, más allá de que Unión siempre trató de darnos todo, se hacía difícil. Bueno, y cuando llegaste a San Lorenzo te presentaron con el grupo. ¿Cómo cayó la gringa ahí? Sí, yo soy de Santa Fe, de Unión. Éramos las del campo nosotras. Sí, vinimos a prueba con Aldi Narváez, que ahora está en Racing. Y eran algunas chicas más. Y bueno, éramos como las apartaditas. No, bien, el grupo es hermoso. Justamente nosotros llegamos en una semana que había competencia de futsal y no estaba todo el grupo entero. Así que bueno, fue como una bienvenida ahí un poco con una parte del grupo. Y no, la verdad que bien. Es un grupo hermoso lo que tenemos. Bueno, y ahora que ya volvieron las prácticas, ¿qué hay de diferente de entrenar en Unión a entrenar en San Lorenzo? ¿Qué captás de diferente? Y por ahí lo que es la intensidad, el ritmo, la exigencia, la responsabilidad. Hay muchas cosas. Es un mundo totalmente distinto. No se puede comparar. La verdad que no se puede comparar. Es algo realmente que a mí me costó mucho poder adaptarme. Hasta el día de hoy todavía lo estoy haciendo. Y más ahora después de esta pandemia. Pero hay muchísimas diferencias. Te lo puede decir Mavi, te lo puede decir Uriza, que estuvieron acá, que Uriza está acá. A cualquier chico que venga del interior, la verdad que es algo totalmente distinto. Pasás de jugar 70 minutos a jugar 90. A jugar todos los filmes, que no se suspende por una lluvia. No, la verdad que es hermoso. Pero es algo totalmente distinto y que al principio cuesta mucho. ¿Y la semana, el entrenamiento es más agotador también o no? Sí, la verdad que sí. Porque los entrenamientos por ahí, por ahí yo lo tomo como ejemplo unión. No siempre estábamos todas entrenando. Por ahí no podías hacer tal ejercicio porque no tenías todas las jugadoras. Porque tal día no estabas a la de tal puesto y no podías completar un entrenamiento. Y la verdad que acá tenés un plantel de 30 jugadoras y podés hacer un montón de cosas. Podés hacer lo que vos querés. Y bueno, nada, el profesionalismo que tienen los profes es algo totalmente distinto. Bueno, ¿y qué te han contado los compañeros que te han dicho el técnico de lo que es el nivel del campeonato en sí? Que todavía no sabés cómo hacerlo, pero ¿qué te han comentado en lo previo? No, mucho no se sabe. Ellos tampoco están muy informados. Nosotros sabemos lo que sabe todo el mundo. No tenemos otra información. Pero bueno, creo que a todos nos va a costar. Va a ser igual para todos. Más allá de que algunos clubes por ahí tienen más herramientas que otros. Pero por ejemplo, yo estaba viendo que recién hoy Guay Urquiza empezó a entrenar. Hay equipos que todavía no están entrenando. Y por ahí nosotras por ahí somos un poco más privilegiadas de que hace un mes que ya estamos entrenando. Hace ya dos entrenamientos que entrenamos el grupo entero. Y por ahí puede cambiar. O sea, confiamos en lo que tenemos. Bien, ¿y cómo te calza la azulgrana? Espero que bien. Bien, bien, bien. Porque, o sea, Giselle Vidal era número opuesto en unión, multicampeón de la liga, como es el equipo Tatengue. Y, o sea, es todo nuevo. No solamente entrenar la exigencia, sino pelear el puesto, que quizás acá no lo hacías. Totalmente. Allá no lo hacía porque no había nadie que quiera jugar de defensora. Y acá yo vengo y tenés tres centrales más, capaz. No, pero está bueno. Es una competencia sana. Las chicas, yo creo que cualquiera de nosotras se lo merece. Todas le ponemos todas las ganas al entrenamiento, a lo que dice el técnico, a lo que la compañera pide. Está bueno, está buena la competencia sana dentro del equipo. Bueno, ¿hace cuánto que jugás? ¿En general? Desde que empezaste a jugar, ¿hace cuántos años? Y ahora, a entrenar fútbol en un equipo femenino hace diez años, a los dieciséis, a Realke. Ajá, ¿y te imaginabas cuando armabas tu bolsito para ir a entrenar por primera vez? Algún día me vienes a jugar a Buenos Aires, yo la tengo re clara. No, para nada. Yo íbamos, entrenábamos en el medio del campo con tapitas de las cosas de helado. No teníamos ni tapitas, ni un conito, nada. Llevábamos nosotros a la pelota. No, la verdad que no. No me lo imaginé nunca. Si bien uno por ahí cuando es chiquito dice, sí, que quiero jugar al fútbol, que este, que el otro. Pero estar acá, la verdad que nunca lo imaginé. Vi el otro día en el Instagram de Unión o de fútbol femenino, no me acuerdo quién es. Y estabas un poco chapeando ahí. Giselle Vidal en San Lorenzo va a ser protagonista en la charla. Sí, estuvimos en una charla, estuvo Bruno Pitón también. Nada, me divertí mucho. Era un encuentro de escuelita y, bueno, siempre que los profes quieren, yo estoy para ellos y para quien sea. A ver, ahora que ya no vamos a decir que caducó, pero digamos pasó a una instancia anterior. ¿Cuál fue la jugadora de todos los equipos que enfrentaste que más te costó marcarla, que terminó el partido y dijiste, pero esta guanaca no la puedo arreglar? Y hay un partido que yo me acuerdo, puede ser Eli Martínez, que era muy rápida, que le habremos pegado, pobre Eli. Y que ahora le pego acá también. El último partido contra Logia, si no me equivoco, que jugué, y Meli Reu también, era una jugadora, muy buena jugadora, inteligente. Y no me acuerdo mucho, no soy muy buena con la memoria de los partidos, pero que me acuerde, Eli era muy rápida. Ajá, y en su momento, por ejemplo, me imagino, Karen Acosta, ¿cómo fue tener la compañera y después tenés que marcarla? La dura, en los entrenamientos era, era, ¿cómo te digo, un guanchope Ávila? No, no la movías con nada, imagínate después jugar en contra. No, era muy buena jugadora y era muy dura de marcar. Pero yo no recuerdo partido contra Esperanza, estaba, ¿no? Estaba en Esperanza. En Defensor del Oeste y ahora estaba en Los Canarios. En Defensor. No, en Los Canarios no, no, yo ya estaba acá, me parece. Pero en Defensor, si yo no me equivoco, no jugó en contra, en contra nuestro. Ajá, quizá ese partido ahora está ausente. Quizá, seguramente. Bueno, y a ver, yo tengo una visión muy particular de lo que es el funcionamiento futbolístico de un equipo, y debo reconocer que a mí me encanta verla jugar a Mara. ¿Qué significa ser compañera? Vos que tuviste las dos partes, ser compañera de Mara Domínguez y salir campeón con unión sin Mara Domínguez, dentro del once titular. ¿Cuál es la diferencia que vos marcás? No, yo creo que era una jugadora muy importante. Pero creo que un tiempo que Unión se supo fusionar, que el tiempo que ella faltó, se supo fusionar y supo salir campeón igual. Pero dentro de la cancha era una jugadora muy importante, daba mucho por el equipo y también fuera. Así que ambas fueron buenas partes en Unión. Unión siempre tuvo buen equipo, siempre peleó campeonato. Y no te digo que no se sintió la ausencia, pero había jugadoras que por ahí hacían bien su papel y podíamos lograr los objetivos que nos proponíamos. Bueno, y hablando de Unión, había dos tanquecitos ofensivos que habrían en la cancha, por derecha la Sofichemes, por izquierda Brisa Gallo. Sí, no, tremendo. Había un equipazo. Y ahora los tengo acá, ahora los tengo a Brisa acá en San Lorenzo y a Sofichemes en Sar. Bueno, ¿y qué hablan ahí con Brisa? Mirá, che, renegábamos con el correntino que nos mandaba a entrenar y ahora qué hacemos. Se cortó un poco, pero más o menos me guío. Y por ahí nos ponemos a pensar, viste, y nos acordamos de partidos o cosas que vemos en el entrenamiento y nos acordamos y decimos, mirá, hacíamos esto, mirá, mirá tal cosa, mirá lo otro. Y la verdad es algo totalmente loco, pero estamos disfrutando mucho. Bueno, ¿qué le contás a tu familia de la experiencia que estás viviendo ahora? Que vos ya estabas pensando en dejar y te vino ahora esta, digamos, nueva oportunidad, un nuevo capítulo en tu vida que empieza con las expectativas enormes de cambiar de club, de cambiar de aire, de ir a un equipo ya del ámbito de Buenos Aires. ¿Qué le contás a tu familia? Yo al principio, como te dije, viste, que la dudé, que no sabía si venir. Yo no les quería decir a ellos porque ellos me iban a poner, me iban a armar el bolso y me iban a mandar acá. O sea, sí, no, siempre me costó mucho por ahí alejarme de la familia. Te digo que no vivía en Santa Fe y viajaba constantemente y tomar esta decisión de venir acá fue algo difícil, muy difícil. Pero bueno, yo creo que ellos están muy contentos por mí. Yo estoy contenta a pesar de que no los veo mucho. Saben que estoy creciendo, saben que es para bien. Y nada, a mí me pone contenta que a ellos les ponga feliz que yo esté acá y eso es lo que a mí también me mantiene acá a pesar de que estoy lejos de ellos. Bien, y alguna vez no se te dio, pero estuviste postulada cuando se vino a hacer las pruebas de la selección acá, a Santa Fe de Paranabo, estuviste ahí metida en la conversación. ¿Pensás que esto te puede quizás dar una ayudita a mejorar tu nivel, a estar más en contacto con el cuerpo técnico de la selección y tener más chances? Y todo puede pasar. Pasa que hoy en día también hay muchas chicas de 18 o 20 años que ya vienen desde, como decirte, las inferiores de la selección y que tienen su lugar y hay jugadoras con mucha experiencia que hace muchos años que están. Está Abus Barroso, está Alicometi, son nombres muy fuertes. Pero bueno, estar acá por ahí es un plus, te abre más puertas que estar en el interior. Y bueno, si en algún momento pasa, bienvenido sea. Bueno, Giselle, la verdad que siempre la atención fue bárbara tuya, siempre pedí puesta. Nos costó ubicarte porque no sos de responder muy seguido el celular, pero bueno, tuvimos la suerte de charlar juntos. Sí, no, la verdad que a veces mi familia me pregunta dónde estoy que no agarro el teléfono también, pero es como que estoy acá y por ahí me olvido del teléfono, me olvido de todo, pero siempre que quieran voy a estar y nada, es un placer charlar con vos. Bueno, el abrazo, obviamente. A mí me enseñaron de chico, lo digo siempre en las entrevistas, que a los virtuosos no hay que desearles suerte, sino hay que desearles éxito. Así que, ahí se olvidará el éxito de nuestra. Cuando de una vez por todas, esperemos que empiece el torneo, ¿no? Sí, ojalá, ya falta muy poco. Dicen que el 21 arrancamos, así que estamos con muchas ansias preparándonos y bueno, nada, muchas gracias a vos por el espacio de siempre, por seguirnos siempre y por difundir el fútbol femenino, que estamos en una etapa de crecimiento y ustedes siempre estuvieron, como le decía, ahí en Santa Fe no hay mucha difusión y ustedes fueron de los que siempre estuvieron, así que gracias a ustedes. Gracias a vos. Que tuviste todo lo... Sí, decí. Que tenés el pelo, me parece que tenés el pelo más corto, o yo veo mal. Sí, 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 me lo corté, me lo corté. Acá lo tengo atado, me hice un chuflito ahí, pero sí, me lo corté. A ver si me da un poco más de magia, de habilidad. Porque si no, podría pedirle a Brisa la receta de las trencitas, que a ella le quedaba bárbara. Sí, y cuando llegué acá tenía el pelo largo, pero bueno, cuando vino Brisa ya me lo había cortado. Bueno, gringa, un beso y gracias por la atención. No, por favor, muchas gracias a vos. Cuando quieras me mandas mensajitos. Joya.